Muy bueno el Toyota en sí, la llegada de Castellano y la Pol nos potencia a todos porque podemos trabajar las cuatro autos, así que contento porque se logró algo importante a corto plazo. Creo que apenas tiramos el auto en pista en Potrero ya anduvo bien, me perjudicó lo del plomo, pero más allá de eso se ganó mucha confianza en la hora de clasificar y de correr. La última carrera ya pudimos terminar todo en pista, que era algo que se estaba imposibilitando, así que nada, esperemos que esta vez sea en pista y adelante en lo posible tanto Castellano como yo. Igualmente andaba muy bien, Fabricio creo que no pacificó cómo realmente está el auto. Creo que Jonathan es uno de los pilotos que hoy mejor está corriendo, lo está demostrando en el TC, el TN el año pasado lo demostró en su primera categoría, no me sorprende Jonathan. Sí, el auto en sí fue el que menos se tocó y está a la vista, ¿no? Tuve una clasificación muy limpia, él solo adelante. Yo me perjudiqué un poquito con Tito, pero esas cuatro décimas por ahí son dos. Pero nada. ¿Qué pasó con Tito? No, no, nos encontramos en la curva tres, Tito sale muy mal y me lo llevo puesto y tuve que terminar la vuelta atrás de él, pero a la vez me dio por derecho la succión, entonces perdí poquito, no, no, puede haber sido peor.